A mí me parece que el tema de la actitud que el compañero de Orkin trató de valentía, y es cierto, pasaba a la asamblea lo que la coordinación no podía hacer. Me parece muy importante, me parece muy interesante un movimiento, como diría, que tiene el empoderamiento de la asamblea, es decir, dejar de hacer componentes, digamos, en parches, entre posiciones que se han vuelto por momentos posiciones duras, podríamos decir, de principio, cosa que da gracia, un poco para un psicoanalista le da gracia, esas posiciones tan duras, pero como se trata de la política, esas posiciones ocupan un cierto lugar en el imaginario, digamos así, donde la palabra de uno se juega, como diría Horacio, su identidad, su identidad más profunda, su esencialidad. Yo creo que se trata de una larga negociación dentro de un grupo que tiene su historia, que creo también que podríamos hacer dos cosas, nos cerramos, total, así como nos fundamos sin ningún documento, sin ningún documento legal, no pagamos cuotas, no tenemos socios, no tenemos edificios, no tenemos nada, ya que no tenemos nada, si nos dejamos de querer, no separamos, como hacen los cubanos, se separan, cuando el amor se acaba. Y dice que es una posibilidad, es una posibilidad, separarse, separamos, separamos, no tenemos nada, cuál sería, qué tenemos que discutir, qué perdemos. Sin embargo, no estoy de acuerdo tampoco con eso, creo que Carta Abierta tiene un lugar muy importante, porque hay un grupo que reflexiona y que hace una maniobra que me parece muy interesante, que es que la Asamblea se trinque en este debate y que se hable la tole tole que se tiene que armar, porque eso quiere decir la democracia de bases que tanto se pregonan tanto, por lo menos que dure lo que dure. Primer punto, entonces, estoy totalmente de acuerdo con este movimiento que se ha hecho, de que otra cosa, y ya agrego a esto, yo no estoy de acuerdo que las cartas sean urgentes, eso sería una agenda determinada que tiene que hacerse la carta, tiene que los corrupción, tiene que los corrupción, o sea, ya hay clamores, ¿no? No está bien, es decir, no, ya, es decir que de alguna manera debemos darnos el tiempo, el tiempo, tenemos tiempo, es decir, tenemos tiempo, ese es el asunto, porque si no estamos apremiados, estamos ajustados, tenemos que sacar la carta, y yo creo que esta carta merece un gran debate, múltiple, cansador, ritual, por lo menos tome esa palabra de Horacio, para que esa carta sea una carta que exprese lo máximo posible una posición de un grupo, y empieza una segunda diferencia, es decir, que habrá una diferencia que es que carta vialta no nunca fue un grupo cerrado en un esquinerismo, sino que intentó, de una manera, ser lo múltiple dentro del esquinerismo, o sea, apuntar a diversas y múltiples cuestiones dentro de la amplitud de lo que ese gobierno generalista hacía con críticas, con críticas y con aciertos a sus valores y a lo que había entendido como principios. Yo todavía conversando con Carlos Tomada, una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué no había puesto en blanco? ¿Por qué no había puesto en blanco el 30% de los trabajadores en negro del Estado? Y él empezó a multiplicarse diciendo, bueno, el ministerio lo hizo, esto fue muy difícil, los gremios se oponían porque decían que se iba a llenar de kirchnerista la administración pública, y entonces atrás, y finalmente también diciendo, en realidad, el kirchnerismo que se llevó por delante tantas cosas, también tendría que haberse llevado por delante esto y haber puesto en blanco a todos los trabajadores precarizados. Me parece que esto es la verdadera, podríamos decir, si queremos saber, agregnar la palabra autocrítica, autocrítica en acto, digamos así, de lo que el gobierno kirchnerista tiene que hacer o el gobierno del Frente Popular, yo voy a usar el nombre del Frente Popular, es el nombre que a mí me gusta, Frente Popular Antimacrista Democrático Popular, podemos decir que se tiene que armar en la Argentina para poder llevar candidatos presidenciales en 2019. ¿Por qué? Para mí esta no es solamente la fase de la resistencia. La fase de resistencia termina este último tiempo con esa concentración que por primera vez es de trabajadores y que el único mecanismo que podía hacerlo era la Confederación Federal de Trabajadores, la CGT, era el único que podía convocar 300, 200, 50 mil trabajadores y esta vez no fue así por primera vez después de mucho tiempo. Esto hay que anotarlo, ya no como el pasaje de la resistencia, sino como de una oposición que podemos insinuar, como dijo Carlos Girotti, instituyente de una reconstitución, podemos decir, de un frente de combate que hiciera una oposición en la calle y en el Parlamento. Entonces nosotros tenemos que abandonar esa oposición precarizada, podemos decir, bueno, depresión kirchnerista, lo que pasa que esta gente, ¿qué esperábamos? Que nos recibieran con abrazos y ellos tenían claro lo que tenían que hacer, pasarnos a deshuello. Es decir, y lo están haciendo y nosotros tenemos que entender que eso es lo que se viene y pelear en el mismo modo. Bajo el modo más radical de las ideas, digamos así, que hoy parecen absurdas, locas, como ser pelear la presidencia en el siglo XIX. Respecto a la relación kirchnerismo-peronismo, me parece que el peronismo que le interesa al kirchnerismo, a nosotros, por lo menos tanto kirchneristas, es el peronismo de las tres banderas justicia, social, independencia, económica y soberanía nacional. Esos son, es muy simple. Quien está a favor de los trabajadores, el peronista que está a favor de los trabajadores, de hecho, el trabajador de los jubilados y los desposeídos y los unidados, es nuestro, es nuestro aliado. El peronista que está con la cáscara vacía de la institucionalidad de un PJ, etcétera, 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 no es nuestro. Si el tipo refrenda, la soberanía, es nuestro. Si el tipo, la independencia económica, si votó el fondo agüístico, etcétera, no es nuestro. Es así, es decir, nosotros no podemos seguir en una adubicación permanente si vamos a negociar con un gobernador o con otro gobernador. Sabemos que lo que ha hecho Unidad Ciudadana de Cristina es simplemente decir que los diputados y senadores que se han elegido sean que no se den vuelta como un panquete mañana. Esto es lo que tenemos que garantizar. El 2029 no se den vuelta eso no son las alianzas posibles que tenemos que hacer. Es una relación peronismo-pinarismo. No me parece entonces que peronismo-pinarismo-pinarismo-pkaronismo-pkaronismo pues si el peronismo-peronismo será que el peronismo no se va a hacer nada. Se me ha corrido, ¿verdad? Yo digo simplemente que el peronismo será un polo del poder que no triunfará si no toma esa vertiente histórica, legal, justa, que ha detenido los derechos de los trabajadores y en muchos lugares la confluencia en la filial del interior del país de la CGT el par unificado que es Córdoba, la unidad de las entidades sindicales de Santa Fe, indican un camino en progreso hacia ese frente que vuelve a existir para mí será el frente popular anti-macrista, llamémoslo así y finalmente hay un pueblo que se vio que no se dijo tanto si en la carta supuesto y estarían los nombres de los compañeros procesados compañeros y no compañeros procesados y la defensa anticipada desde ya de Zaparón porque van a ir por él porque van a ir por Zaparón porque es el próximo objetivo de él si la carta tiene que decir tienen que ser que no pueden ser encarcelados aquellos que han sido que estén en juicio y fundamentalmente no poner la palabra corrupción porque si ponemos la palabra corrupción hay que poner Calcaterra Macri al lado de Budú que va a terrores que la marcha y esto no puede ser entonces yo tenemos que decir tenemos que decir simplemente no hay justicia en la Argentina no hay una justicia no hay una justicia hay procesados que están encarcelados y que no se ha aprobado esto tercer punto y tercer punto fundamentalmente decir que ellos ellos tienen que ver qué pasa porque entonces si esto es así ellos tienen que estar encarcelados veces tenemos que ser manistas si quieren nombrar los nombres de Budú de Derido yo no tengo ningún inconveniente según a los nombres porque yo no voy a yo personalmente y decir nosotros no tenemos que retroceder frente a aquellos que estuvieron dentro de nuestro gobierno y también en parte tenemos que pensar eso no es no es un tema saldado es una discusión que tenemos que dar pero el nombre de Zaparón el nombre de Budú el nombre de algunos compañeros digamos así y debido no sé yo no quiero abundar en este tema o sea un tema discutible pero yo creo que hay que decir algo mejor hay que decir algo fuerte y poner posición nosotros no podemos vacilar en la defensa de los que están encarcelados Milagros Sala por supuesto Milagros Sala Santiago Maldonado ¿qué pasa? nos olvidamos de ninguna manera ahí tiene que estar eso muy bien compañeros espero que me avisa que tú ya que mi tiempo ha terminado así que mi tiempo voy a hablar thank you muchas gracias